El caso de la niña agredida en ojo de agua de Pérez Celedón, que salió a la luz pública el 8 de marzo del año anterior, tuvo un nuevo giro. Según información del Departamento de Prensa del Ministerio Público, la Fiscalía de Pérez Celedón se encuentra a la espera de resultados de pericias forenses sobre este caso. Pero con la prueba recolectada hasta el momento, los delitos fueron recalificados a tentativa de homicidio calificado y privación de libertad en perjuicio de la menor de edad por parte de la madre, el tío y la abuela, quienes son los imputados en este caso. La madre y el tío de la menor de apellido Zúñiga y la abuela de apellido Jiménez tienen que cumplir medidas cautelares vigentes hasta el 9 de julio de este año. Las medidas que cumplen son firmar periódicamente cada 15 días, no acercarse, amenazar ni perturbar a la ofendida ni a testigos de este caso.